Realmente estoy muy preocupado e indignado porque la Sedronar a esta altura del partido, hoy 6 de mayo, no tiene todavía conducción. El doctor Rafael Bielsa renunció a mediados de marzo y realmente nuestro gobierno no toma carta en el asunto y no le da la prioridad que el tema necesariamente tiene que tener en nuestro país. Ustedes saben que nuestro país dejó de ser un país de tránsito y que el crimen organizado se reinventa día a día para insertarse a lo largo y a lo ancho de nuestro país y por supuesto el gobierno hace la vista gorda, no ve las necesidades que realmente nuestro país requiere y nosotros pensamos que la prevención de las adicciones y el control del narcotráfico es una urgencia y una necesidad prioritaria para nuestro país.